amigas y amigos muy buenas tardes estamos en el taller esto era un salón de fiestas se llamaba los reflejos aquí se casó mi hermana la mayor lo digo porque fue un recuerdo que se nos vino a la mente aquí mi hermano y yo estuvimos de niños en una mesa por ahí y ahora volvemos a estar antes eran los reflejos de hecho los dueños eran los que ahora son dueños de los espejos que este son amigos míos en la familia cortés garcía cortés estamos con jimmy tú eres jimmy julian 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 bueno y cómo dice afuera y cómo te conocen a ver ya se explicó la procedencia de todas las motocicletas que hay aquí se explicó todos y cada uno a ver dónde está pasa el agua pasa el agua donde está a ver alguien que me va a hacer un reporte de las motos que se devolvieron las pasa el agua este ahorita esperate maestro pero está en cuanto nada más dinos de todas las motos había una que tenía reporte de robo con violencia y no sabía entonces se plantó nosotros sembramos esta moto que ese tema fue muy diferente a lo que es yo tengo que dar con la persona que lo trajo ok entonces tú reconoces que la moto llegó aquí a este lugar yo que tenía deporte no como llegó esta moto en una moto siniestrada que recogieron por un pendiente era una moto siniestrada o sea tú reconoces que era una moto estaba entera la trajo sin llanta estaba raspada y así aunque no la traía completa pero reconoces que llegó aquí a tu lugar en ese momento puedes ir ante las autoridades a declarar que llegó aquí sí sin problema algo más que quieras decir todas las demás motocicletas la ok a ver pasalaba previamente hasta que te vayas porque dicen que te vas a divorciar si estudios rápidamente qué pasó este llegaron todas las víctimas este entonces aquí en presencia del propietario del taller se les hizo la entrega de las de las motocicletas de todas las víctimas fueron 11 los que se entregaron en total con números de serie y firmamos que se las estaban llevando los propietarios 11 motocicletas 11 motocicletas y cuántas se quedaron aquí que va a reparar el señor se quedaron alrededor de 8 o 9 motocicletas a ver son tuyas o las vas a reparar porque yo me quedé en una o dos que ibas a reparar acá acá en esta parte hay 2 3 4 5 6 bueno una de las va a reparar y 11 se regresaron a las víctimas así aquí están los números de serie y el modelo las firmas las firmas de los de los propietarios que se llevaron sus motocicletas ok muy bien ok esta motocicleta tú la reconoces como tuya esta que estamos saliendo de ese momento la transmisión es tu motocicleta es tuya a ver dónde la venada a ver esta moto que que trae de esta otra que se robaron con violencia las las barras y que más los rines barras y el par de rines con esta moto que fue robada con violencia armaron un frankistein como le llamamos nosotros todas las piezas de esta moto que hice el que le trajeron sin estrada armaron esta motocicleta que es una que venada es una pulsar pulsar este no cuenta la pulsar no cuenta con reporte de robo la quilla de que moto es de ktm este es el de la ronda de la ronda repsol se escucha bien se escucha bien ok ese es la robada rené haznos una recapitulación de todo lo que pasó aquí por favor canal ayer nos contactaron ya había con algo de antelación varias quejas de este taller ayer secundario varias víctimas que eran como unos 15 si mal no no recuerdo 20 querían abrir el local si de hecho tú los contuviste yo recuerdo que hablamos por teléfono y rené espérate porque venían inclusive algunos muy violentos exasperados es normal cuando te roban cuando te traen vuelta y vuelta pues es normal que te enojes pero en rené vino y los contuvo tuvo esa esa capacidad de contener a esas personas que confiaron en ti y que gracias a eso no pasó esto mayores así es carnal entonces en la transmisión invitamos a julián julián contestó en la transmisión comentó que eso eso ya hay que reconocerlo normalmente los angelitos se van se escapan se esconden no dan la cara pero él vino bueno eso hay que ha estado aquí ha estado aquí carnal las víctimas este ya por su voluntad por su propia voluntad los que han querido se han llevado la moto los que no les ha firmado un pagaré que se está haciendo responsable otra otra persona lo que es el compresor y unos aparatos que tienen ahí ahí negociaron con la herramienta y ya o sea que ya suplices tú el sistema de justicia en unas cuantas horas ahorraste a todas las víctimas lo que tardan meses digo no semanas meses o hasta años tú ya en un fast track resolviste lo que hace la fiscalía lo que hace el tribunal de justicia lo que hacen los jueces la reparación del daño el nuevo sistema de justicia penal se enfoca más en la reparación del daño que en castigar a las víctimas a los delincuentes hoy tú abreviaste todo eso a unas cuantas horas sí carnal y hace cuenta este chavo aquí está está dando la cara se lo que normalmente lo que normalmente hacen ante el ministerio público y el juez en un abreviado después de que se les vincula proceso después de que en algunos casos le dictan medidas cautelares y se mandan a mediación tú ya lo resolviste sí que no afortunadamente ya aquí todas las personas ahí está la lista todos ya firmaron su recibo porque tiene un pagaré con el que ellos pueden ampararse ante la justicia porque no lo tenían mente como 15 personas que tienen su pagaré está aproximadamente unas parte de las 11 que recuperaron su moto más aparte cuatro motos que las va a reparar ok entonces vamos a recapitular hermanos si tú no hubieras venido el día de hoy y haces lo que hiciste estas personas la única distancia a la que hubieran podido acudir es a la profeco procuradera federal del consumidor que es como un perro sin dientes que muerde pero no te duele y por eso a los comerciantes les vale madre porque porque la profeco no tiene dientes porque nuestros diputados no se han encargado de darle esa fortaleza esa fuerza a la profeco para poder ir contra quienes se aprovechan de esa modalidad cliente comerciante o mecánico en este caso que se replican esos casos a diario por cientos hermano que nos escriben para decirles afortunadamente que nada a los diputados no les interesan ese tipo de problemas de la gente no les interesa a ellos les interesa un replacamiento donde hay modo les interesa cualquier cosa que les deje donde hay billete o sea ese tipo de problemas no les ignoran hay que se las arreglen y la la gente pues muchos este pues buscan justicia por su propia mano otros se desaniman y ya se van a ir mejor dan por perdido y dan por perdido pero hoy tú hiciste justicia lograste la reparación del daño y lograste acuerdos que ya legalmente le dan haber abogado si este también carnal como un memotip un tip es de que cuando lleven una moto su hoja de servicio que están recibiendo y qué es lo que se le va a hacer la gran mayoría que las guarden y que las guarden porque la gran mayoría de los establecimientos no te entrega una hoja de servicio donde estás entregando ya sea tu motocicleta tu carro ante un mecánico o sea esos esos documentos son bien importantes al momento de poder hacer una reclamación legal o sea para que también los amparen porque la gran mayoría pues nada más si no quedan en estado de indefensión así es así es por eso muy bien algo que me llamó la atención bueno aquí está ya viene la fiscalía quiero agradecerle a la fiscalía general del estado al comandante del área de alto impacto ya se trasladan inmediato para acá porque la persona reconoce que aquí está el cuadro como llegó dirá quién lo trajo y será toda una investigación será toda una investigación pero antes me llamó mucho la atención que ayer en él en la transmisión rené hiciste una persona que por cierto se coló a nuestras a nuestro aniversario me llama la atención porque somos muy cuidadosos en quienes se publicó que los que quisieran ir se iban a dar 10 lugares para los fans más destacados que pusieran un comentario una foto o no cualquier ok a que pusieran que vídeo les hubiera gustado más no y fueron 10 personas y fueron las que uno de los 10 que fue uno de los 10 pero eso fue colado porque los eran fans este no es fan o o era fan como muchos hasta que no les afectamos de hecho a ver chicas y si sigue oyendo sí hasta que no les afectamos sus intereses son fans sí cuando ya se les afecta algo de donde ellos sacan dinero es se les ve afectado inclusive estuvimos checando los comentarios en varias veces estuvo dudando del atentado estuvo deseando cuestionando estuvo como que está mal de la cabeza esta persona bueno pero no está mal o sea le perjudicamos sus intereses que esta moto en teoría puede ser hasta de él porque aquí están es que son nuestros fans hasta que no les afectamos sus intereses no echen la luz carnal por favor para que se vea ahí están los comentarios de ayer le voy a ampliar juan pi toral muñoz tenemos fotografías de él no manches hablan a lo wey y luego pone esa moto es un proyecto cual moto o sea rené ayer sacaste alguna motocicleta o será que se estaba poniendo el sombrero antes del aguacero de hecho es la única moto que estaba en proyecto de hecho lo que está en la tradición comentó es un proyecto bueno dígate cómo se ponen de acuerdo hasta en las palabras y se ponen el sombrero antes del aguacero y por eso se vio tan preocupado de que ayer ingresaran las personas carnal así es y fue quien le pasó el pitazo al señor este de aquí que lo andaba buscando ¿dónde está la venada? tenemos fotografía de ese toral por cierto le habló a la venada para amenazarlo y ayer le marcó al dueño del local y le dijo sabes que te cayeron los de revolución social ahí en tu local y la chingada no sé por qué les avisa o sea se supone que los buenos no avisan claro y no tienen nada de qué preocuparse está como el señor de aquí que aquí recibió a ver qué pasó con ese toral pues ya tiene rato es medio sé que es medio castrocito el vato como que le falta amor y por ahí cuando se rifó se rifaron unos pases a la posada que andaba preguntando por mí y como yo no estaba como que me extrañó se sintió sola oye pero qué bien le fue con con este buscó otro compañero buscó otro compañero y le dijo tú me vas a tener que hacer lo que quería que la venada me hiciera pero no 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 oye pero cómo le fue con el rorro por eso es este no pero hay una foto en la que se ve más porque aquí no se aprecia la que subió y en la en la posada que no se aprecia el tipo pero bueno este tipo comentó y hay varios comentarios de él en las que hay una foto de debe estar en el grupo pero bueno vean nada más aquí dejamos muy claro cómo todos son nuestros fans hasta que no les afectamos sus intereses es biker es biker este pues ahora sí que oye y los bikers no sufren violencia al ser víctimas de robo exactamente o sea se supone que entre bikers hay que cuidarse no o sea es como una hermandad digo porque yo en algún momento fui biker se tiene uno que cuidar porque pues uno anda en moto todo el tiempo aquí están los comentarios este vean todos son nuestros fans hasta que no les afectamos sus intereses les afectamos sus intereses y de inmediato se convierte en nuestros peores acá nico se parece al de los billetes de a 20 oye nomás que ese de saco azul que guapo está el cabrón todos los comentarios que ha puesto a ver a ver este a ver bueno vean esos esos tienen minutos lamentable noticia no pero a ver eso lo investigamos en la página sí a ver espérame espérame por eso no creemos cuando dices por eso no creemos cuando dices que te querían asesinar un pistolero no falla bueno eso creo por eso sí creo que fuiste puro teatro vean nada más por eso sí creo que fuiste puro teatro porque un pistolero no falla o sea mi pecado para que me tuvieran que haber creído es que estoy vivo es que estoy vivo tenía que haber estado muerto para que me creyera el señor ese toral y vi otros más que le siguen el juego bueno aquí está la foto ya se publicó es este toral este ya me escribió que lo amenazaste venada que rené lo amenazaste que me fuera no sé dónde así pues ojalá ahí viniera o que nos diga dónde lo vemos para ver si de frente nos lo dice no para que me diga lo que me tenía que decir no claro muy bien pues amigas y amigos aquí está la recapitulación este es un cuadro que tiene el reporte de robo las víctimas aquí están son ustedes la víctima no son las víctimas bueno el video del robo carna el robo bueno el video del robo fue un robo con violencia que sucedió en mayo del 2021 en abril de los 2021 a un moreliano que llegó a una tienda de hecho hay una publicación lo publicamos en la página de revolución social este es el robo así no me voy a voltearlo así ahí está el robo se fijan cómo hincaron a las personas regresarle un poquito para que se vea que es una tienda a ver y explica aquí se ve cuando entran los delincuentes los hincan lo golpean y la moto se la llevan de ahí ustedes vean son tres tipos que por cierto tienen las mismas características de los que andan asaltando oxos tienen dos días asaltando oxos ¿tendrá alguna relación con el toral este? desconozco carnal pero si ¿cómo sabía que estaba la moto aquí? esta con reporte de robo se puso el sombrero antes del aguacero antes del aguacero aquí está el video ok ahora adelante ahí se suben ahí se ve la moto no no se alcanza pero es de ese día es de ese día ok muy bien pues amigos amigos fueron varias víctimas a las que se les ayudó que si no hubiera sido por mis compañeros de revolución social no hubiesen tenido acceso a la justicia tenemos varios reportes está mandando mensajes una persona que tiene un taller creo que le dejó una moto una pulsar este le voy a marcar para que me explique es que tiene motos regadas en todos lados bueno también nos dicen de una bodega ¿no? de una bodega tenemos un reporte de una bodega donde hay posiblemente así como hoy pero bueno ese es el negocio de atención al público de atención al público obviamente quien es o sano juicio va a tener después de 24 horas que vino aquí revolución social una motocicleta con reporte de robo obviamente pues no no es fácil este bueno pues amigas y amigos ya vienen para acá los elementos de la fiscalía la persona hará entrega de este cuadro robado y dirá narrará como sucedió como llegó aquí y ya ellos agarrarán la hebra y terminarán donde tengan que terminar así es carnal a ver si no sale embarrado también el el toral bueno obviamente ese algún grado de responsabilidad tenga que lo reconozcan o no porque ya dijeron que son amigos y que son bikers y vean nada más amigas y amigos de la comunidad biker entre ustedes protéjanse apóyense cuídense son una comunidad de la que yo en algún momento fui parte son una comunidad cuídense porque personas que ustedes ven lobos con piel de oveja como gente de bien en realidad hacen mucho daño porque al final del día aunque la persona de aquí no está involucrada en el robo con violencia René al final del día el hecho de traer a personas de la comunidad biker vueltas y vueltas es lo que hace una agencia digamos de autos cuando no te resuelve un tema de tu carro que no te lo arregla bueno pues nada más aquellos son fifí ellos son fofó pero es lo mismo al final de cuentas roban y hacen daño a la sociedad y de hecho carnal ahorita la persona que me habló es una víctima más que le dejó hace dos años una moto pulsar blanca así como él pues van a salir muchos claro de hecho tenemos mensajes hasta de Oaxaca ¿no? él es originario de Oaxaca pero también tenemos mensajes de que por ahí anduvo haciendo cositas y lo andan buscando lo anterior fiscalía dos veces por extorsión extorsión con violencia ¿verdad? y bueno pues aquí está hoy aquí está quién sabe mañana pasado esté porque bueno van a salir más cosas ya le había aplicado carnal que tenía su taller acá por el lado del estadio Morelos pasó lo mismo se vino y una persona de hecho hoy vino le ayudó a invertir invirtió creo que 30 mil pesos para que iniciara el negocio y que volvieran a confiar en él y pues su nombre se vio embarrado fíjate como ese tipo de personas se ven perjudicadas son gente que actúan de buena fe y para que los malos se salgan con la suya se ocupa que la gente buena no haga nada hoy afortunadamente la gente buena hizo la gran diferencia así es carnal y aquí están se pudo evitar que estas personas publica tenemos la publicación de la moto sí del reporte de robo donde sale la fotografía de la moto para que vean que no es un tema este armado ¿verdad? que luego digan ahí está tiene la fecha de ahí está ahí está es 17 de abril de 2011 las fotografías perdón del 2021 las fotografías de la motocicleta y voy a mostrar esta ¿verdad? ya llegaron carnal ok ¿quién llegó? el teléfono ok yo creo que más víctimas también ¿no? no hay mucho más víctimas que no están sus motos carnal pero reconocen que aquí las trajeron entonces en algún lugar deben de estar hay que buscarlas ok pues amigos muchas gracias vean además como mucha gente es nuestra fan hasta que no les afectamos sus intereses como el caso este del Toral que te va a denunciar porque lo amenazaste que haga lo que quieras ve y denúncialo que haga lo que quieras ve y denúncialo ¿verdad? porque también vayas haciendo tu colección igual que yo ¿verdad? muy bien pues amigos muchas gracias los buenos somos más ánimo